Hola amigos de reality chismes y más, amigos es momento de un chismecito, bueno para empezar resulta que Notishore acaba de confirmar a otro nuevo ingreso de Acapulco Shore 9 y se trata de José Rodríguez quien parece que hará su debut en los reality show, de él no se tiene mucha información pero al parecer es colombiano y es muy seguido en TikTok con más de un millón de seguidores y bueno amigos al parecer faltan todavía más invitados y elenco para Acapulco Shore 9 por confirmar así que todo apunta a que esta temporada tendrá demasiados integrantes, por otro lado amigos ya está circulando en algunos medios la llegada de Mane a otro reality show que no tiene nada que ver con Acapulco Shore 9 a pesar de que si estuvo en negociaciones con MTV para su regreso y bueno les cuento que nuestra amiga la comadrita revela que Mane estaría llegando al reality la casa de los famosos de Telemundo, reality en donde también se encuentra su amiga Celia Lora quien esta última no ha dejado de crear polémica por las discusiones que ha generado las más recientes con Anaí a quien enfrentó en una discusión y más recientemente con el cantante Pablo Montero y bueno esta noticia de Mane y su llegada a Telemundo ya está sonando en varios medios de comunicación así que será interesante ver cómo llegaría para unirse con Celia y volverse aliadas y bueno algo que llamó la atención es que también Mane tuiteó que se viene algo nuevo, que tal amigos será interesante ver cómo Mane tendrá que lidiar con la censura de este programa que ha sido motivo de queja por parte de Celia pero bueno al final sabemos que si llega Mane a este nuevo reality dará de qué hablar y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!